Solo habían transcurrido 5 minutos de partido en Almería y Rüdiger, jefe de la zaga noche, perdía la marca de Ramazani. Cuando se quiere dar cuenta, el delantero belga ya está delante de Courtois, haciendo el primero de la noche. Y es que la regla no falla, quien rompe el fuera de juego es quien levanta la mano. Y Rüdiger lo hace dos veces. Primero cuando Ramazani se le escapa, y segundo a la desesperada cuando no falla. Pero por suerte para el Real Madrid, Rüdiger es un tipo de carácter fuerte, que no se viene bajo por nada. Y el resto de la noche sostuvo bien contundente la defensa, sacando bien la pelota jugada, incluso cerca de compensar su error. Con un buen cabezazo abajo que pudo solventar Fernando. Y los focos del partido también estuvieron sobre Chouameni, peleándose desde el principio contra el calor y la adaptación a un centro del campo novedoso. Al francés se le vio en ocasiones perdido sobre el césped, con Ancelotti pendiente de corregirle y tratando de entenderse lo mejor posible con el resto. Una pérdida tonta en medio campo casi la aprovecha Sade para poner el 2-0 en el marcador. Pero el joven francés también dejó detalles del jugador que puede ser. Viene al corte y viene en algún que otro desplazamiento en la... Y peleón hasta el final, que para él fue el cambio a la hora de juego por Jata. Casualidad o no, dos minutos después el Madrid empataba el partido dando comienzo a la remontada, en lo que fue un debut liguero agridulce para Rüdiger y Chouameni. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!